Gustavo Petro afirmó que el grupo insurgente M-19 ha puesto a dos presidentes en América Latina. Durante una conferencia en la capital mexicana, el presidente colombiano se refirió a él mismo y a su futura homóloga Claudia Sheinbaum, a quien involucró con dicha guerrilla en la antesala de su toma de posesión. Claudia fue colaboradora y militante del M-19 en México. Entonces, en su juventud primera, porque fue hace tiempos. Muchos colombianos vinieron a parar a México porque siempre dio abrigo, cobija a los perseguidos. Petro, quien aclaró que a muchos podría no agradarles dicha historia, profundizó en las relaciones del M-19 con México. Además del tema Sheinbaum, el mandatario enfocó su ponencia en proponer una revolución mundial a favor de la descarbonización. Gracias. 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 Gracias.